¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Cambia! ¡Cambia juego! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bien, bien equipo! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa? ¡Vete, vete, vete! ¡Gol! ¡Gol! ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo! ¡Bien! 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 ¡Vamos, bravo! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Fuera! ¿Cómo me llamamos aquí? ¿Cómo es el chaval? Yo quiero un peor de la enta. ¡Vamos! ¡Adiós, templo! ¡Vamos! 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 ¡Lámonos! ¡Bien Sergi! ¡Bien! ¡Bien! ¡No hay falta! ¡Sigo sin falta! ¡Bien Sergi! ¡Ojo! Ahora se ha caído aquí. 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 Ahora se ha caído aquí.